Tenemos un caso sumamente sonado acerca al que hace referencia el jefe de la policía que no está descartando posibles vínculos en los asesinatos de dos oficiales, uno que es del ejército y hay otro que es de la policía, ambos ocurridos en la madrugada de este domingo en Moca. Vamos a conocer el informe con Rosami Zapata. El testigo clave para la investigación será la sargenta de la TNCD María Antonia Santana Blanco, quien acompañaba al malogrado teniente coronel del ejército, Domingo Pérez Paulino. Este se desempeñaba como inspector de la fortaleza 2 de mayo de Moca. La sobreviviente aún no ha sido interrogada tras resultar baleada en una pierna durante el confuso asesinato ocurrido en la comunidad Juan Lopito de Moca y cuyo móvil tampoco se ha determinado. Hay varias líneas investigativas abiertas, están escuchando testigos oculares, testigos circunstanciales. Mientras en Monte de la Jagua, Moca fue encontrado el cadáver del teniente de la policía Fernando Almonte Torres, junto a su arma de reglamento y la motocicleta en que viajaba. Para las autoridades, lo más extraño del caso es que la muerte del teniente coronel se produce 20 días después de ser designado inspector de la fortaleza 2 de mayo en Moca. Santo Domingo, República Dominicana, Rosami Zapata, Noticias Telemicro.